115 segundos Jorge y 133 segundos Alexis. Chicos, muchísima suerte, ha sido un gran programa. Vamos a pedir silencio en el estudio y vamos a iniciar con Jorge Rojas. Adelante, rosco en pantalla. Jorge Rojas, tercera vez con nosotros en el programa, tercer rosco, 115 segundos. Vamos a empezar con la letra A. A. Causar aflicción o disgusto. Afligir. Correcto. B. Masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Barro. C. Dicho de una persona, expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. Pasa palabra. Dos aciertos hasta el momento. Vamos entonces con Alexis luzcando. Rosco Alexis en pantalla. Alexis, 133 segundos para este rosco. Iniciamos con la letra A. ¿Qué tiene relación de amistad? Amigo. B. Acción y efecto de besar. Pasa palabra. Un acierto hasta el momento. Vamos con Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Vamos con la letra D. Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. Pasa palabra. Vamos contigo Alexis. Rosco Alexis en pantalla. Alexis, vamos con la letra C. Persona sobresaliente en actividades culturales, científicas o técnicas. Pasa palabra. De vuelta con Jorge Rojas. Rosco en pantalla para Jorge. Jorge, vamos por la letra E. Vehículo capaz de navegar por el agua propulsado por remo, vela o motor. Pasa palabra. Contigo Alexis. Rosco Alexis en pantalla. Alexis, 123 segundos. Vas por la letra D. Dicho de un perro de una raza que se caracteriza por un pelaje corto de color blanco con pequeñas manchas oscuras. Pasa palabra. Volvemos contigo, Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Directo de Panamá Oeste, Jorge. Vamos por la letra F. Dicho de una moneda o de una aleación de metales. Falta en peso o en ley. Pasa palabra. Volvemos contigo, Alexis. Rosco en pantalla para Alexis. Alexis, vamos con la letra E. Dicho de una persona que tiene buen gusto y distinción para vestir. Pasa palabra. Vuelvo contigo, Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Jorge, 82 segundos, dos aciertos. Vamos por la letra G. Amable o cortés. Generoso. Incorrecto. Era gentil. Amable o cortés. Gentil. Vamos entonces con Alexis. Rosco de Alexis en pantalla. Alexis, vamos con la letra F. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Pasa palabra. Volvemos contigo, Jorge. Jorge Rojas. Rosco en pantalla. Rosco en pantalla. Vamos por la letra H. Corte en una superficie o en un cuerpo sólido cuando no llega a dividirlos del todo. Hendidura. I. Hacer algo de pronto sin estudio ni preparación. Improvisar. J. Principio o moral que lleva a dar cada uno lo que se corresponde o pertenece. Justicia. L. Institución cultural o recreativa. Pasa palabra. Muy bien, Jorge. Pasamos contigo, Alexis. Rosco, Alexis en pantalla. Alexis, vamos por la letra G. Nombre de las larvas de cuerpo blando, alargado y cilíndrico de muchos insectos y de las orugas de los lepidópteros. Gusano. H. Dicho de una persona menor de edad a quien se le han muerto el padre y la madre o uno de los dos. Huérfano. I. Cada una de las explanadas de madera puestas a uno y al otro lado de la cuna que sustituyen a los picaderos de la botadura. Pasa palabra. Dos aciertos para ti, Alexis. Rosco de Jorge en pantalla, 58 segundos, Jorge. Cinco aciertos hasta el momento. Vamos por la letra M. Tren subterráneo o al aire libre que circula por las grandes ciudades. Metro. N. Concavidad en el espesor de un muro para colocar en ella una estatua, un jarrón u otra cosa. Pasa palabra. Pasamos con Alexis. Rosco, Alexis en pantalla. 88 segundos, tres aciertos hasta el momento. Vamos por la letra J. Objeto que sirve para entretenerse. Huete. L. Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías. Leche. M. Dicho de una persona pequeña y delgada. Pasa palabra. Dos aciertos más para ti, Alexis. Pasamos con Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Jorge, contiene ñ. Tuvo por donde sale al exterior un chorro de un líquido principalmente de una fuente es caño. Vamos con Alexis. Rosco, Alexis en pantalla. 77 segundos, cinco aciertos hasta el momento. Alexis va por la letra N. Pérdida o ruina de la embarcación en el mar o en río o lago navegables. Pasa palabra. Voy contigo, Jorge. Rosco de Jorge en pantalla en este momento. Vamos por la letra O. Dicho de una persona de un pueblo amerindio que habitaba la actual quebrada de Humahuaca en Jujuy, la Argentina. Pasa palabra. Vamos por acá. Rosco de Alexis en pantalla. ¿Qué pasa? Contiene ñ, lazo de cintas. Pasa palabra. Pasamos contigo, Jorge Rojas. Rosco de Jorge en pantalla. Vamos por la letra P. Gente común y humilde de una población. Pueblo. Contiene Q, piedra labrada en forma de prisma rectangular para empedrados y otros usos. Cuarzo. Incorrecto, era adoquín. Piedra labrada en forma de prisma rectangular para empedrados y otros usos es adoquín. Rosco, Alexis en pantalla. Alexis lleva cinco aciertos hasta el momento. Tiene 70 segundos. Vamos por la letra O. O, aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo. Ovación. P, buque de cruz de dos o tres palos enterizos y sin copas. Pasa palabra. Un acierto más para ti, Alexis. Pasamos entonces con Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Vamos por la letra R. Pieza de metal cilíndrica y giratoria que forma parte de diversos mecanismos. Rueda. Incorrecto, era rodillo. Pieza de metal cilíndrica y giratoria que forma parte de diversos mecanismos es rodillo. Vamos a continuar. 61 segundos, seis aciertos hasta el momento. Alexis, contiene Q, ejercicio de instruir en cosas pertenecientes a la religión. Pasa palabra. Rosco a Jorge en pantalla. Jorge. Vamos por la letra S. Afección cutánea contagiosa provocada por un ácaro o arador que excava túneles bajo la piel. Pasa palabra. Rosco a Alexis en pantalla. Alexis, vamos por la letra R. Pieza destinada a sustituir en caso necesario a otra igual de una máquina, aparato o instrumento. Reemplazo. Incorrecto, era repuesto o recambio. Vale. Pieza destinada a sustituir en caso necesario a otra igual de una máquina, aparato o instrumento es repuesto o recambio. No se preocupen, para eso estamos en pasa palabra. Aprendemos todos. Vamos entonces con Jorge. Rosco a Jorge en pantalla. Vamos por la letra T. Persona que por profesión ejerce el arte del toreo. Torero. U. Doctor de la ley islámica. Pasa palabra. Un acierto más para ti. Jorge, vamos con Alexis. Rosco a Alexis en pantalla. Vamos por la letra S. Adiestramiento para leer y entonar la notación musical. Pasa palabra. Vuelvo contigo, Jorge. Vamos. Rosco en pantalla. Vamos por la letra V. Inmediación a algo que ha de suceder. Pasa palabra. Vuelvo contigo, Alexis. Alexis, vamos por la letra T. Subir a un lugar alto o poco accesible, valiéndose y ayudándose de los pies y las manos. Trepar. U. Muy abundante y fértil. Pasa palabra. Un acierto más para ti, Alexis. Vuelvo contigo, Jorge. Rosco de Jorge en pantalla. Ocho aciertos para Jorge y quedan dos segundos. Vamos por la letra X. Dicho de un organismo vegetal adaptado a la vida de un medio seco. Tiempo. Y la respuesta era serófilo o serófila. Sí, yo conozco la palabra, pero no tenía chance de responder. Esto pasa. Muy buen rosco, Jorge. Ahora acompáñame. Vamos a completar el rosco de Alexis. Alexis, rosco en pantalla. Sin taparse la cara, que aquí vamos. Le quedan 38 segundos. Tiene siete aciertos hasta el momento. Alexis, vamos por la letra V. que habita con otros en su mismo pueblo, barrio o casa en viviente independiente. Pasa palabra. Me quedo contigo, Alexis. Me quedo contigo, Alexis. Rosco en pantalla. 33 segundos, siete aciertos. Vamos con... Contiene X. Dicho de una persona de un pueblo amerindio de la familia maya de Guatemala. Pasa palabra. Nos quedamos aquí mismo. Rosco, Alexis. Alexis. Contiene Y. Superior o jefe de una comunidad o cuerpo. Pasa palabra. Vamos con Alexis. De vuelta. 24 segundos, siete aciertos. Alexis. Contiene Z. Bañar un alimento en huevo batido, harina y miel. Pasa palabra. Le dimos la vuelta. Vamos con todas las pasapalabras, Alexis. Rosco en pantalla. Ya, 20 segundos, siete aciertos. Alexis, vamos con la letra B. Acción y efecto de besar. Beso. C. Persona sobresaliente en actividades culturales, científicas o técnicas. Científico. Incorrecto. Era cerebro. Ah. ¿Cerebro? Persona sobresaliente en actividades culturales, científicas o técnicas. Cerebrito, un cerebrito. Cerebro. Catorce segundos, ocho aciertos. Continuamos con la letra D. Dicho de un perro de una raza que se caracteriza por un pelaje corto, de color blanco y con pequeñas manchas oscuras. Pasa palabra. Alexis, con la letra E. Dicho de una persona que tiene buen gusto y distinción para vestir. Estilista. Incorrecto. Era elegante. Ah, chala. Dicho de una persona que tiene buen gusto y distinción para vestir es elegante. Cuatro segundos, ocho aciertos. Vamos con la letra F. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. Pasa palabra. Rosco de Alexis. Un segundo. Ocho aciertos. Alexis, I. Cada una de las explanadas de manera puestas a uno y a otro lado. Y se fue el tiempo. Muy bien, muy buen Rosco, Alexis. Debo decir que tenemos un empate de aciertos. Ambos tienen ocho aciertos. Sin embargo, Alexis tuvo menos equivocaciones. Tuvo tres equivocaciones y el señor Jorge tuvo cuatro. Eso quiere decir que Alexis pasa directamente a la silla naranja. Y en el próximo programa, el señor Jorge Rojas será retado por alguien que quiera también esa silla azul. Porque en este instante el pozo se eleva a 12.250 dólares. Gracias.